En primer lugar yo hablaría de los inmuebles que tenemos en Veracruz. Tenemos el rancho El Faunito, que es un inmueble de muy alto valor. Y tenemos también, y quisiera recordarlo, terrenos en Jalapa, un penthouse en el municipio de Alvarado. Tenemos otros bienes inmuebles que han sido aportados por algunos de los cómplices de Eduardo. Estos bienes inmuebles obviamente los tendremos que vender. Y al igual que en la aplicación de estos recursos, habrá vigilancia social estricta. Tanto en la aplicación de los recursos como en la venta de los inmuebles. Una vez que se recuperen bienes en el extranjero, y ayer lo platicé con el Procurador, se tendría que proceder a venderlos. Ahí hemos identificado, y lo hicimos del conocimiento de la Procuraduría, bienes en los Estados Unidos. Un bien que yo denuncié desde hace tres o cuatro años, que es la Casa de Tucson. Una casa que para eludir la acción de la justicia pusieron a nombre de un tío de la esposa de Javier Duarte, de un señor Ramírez Tubilla, que fue subsecretario. Otros bienes en Houston, particularmente en Woodland, donde tienen una cantidad enorme de viviendas, incluyendo una donde Duarte pensaba ir a vivir, en la calle de San Simon 109, una vivienda por la que pagó 2.6 millones de dólares. y muchas otras casas que rentaban, él y buena parte de su banda.